hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal trabajando en la zafra bueno pues ya está cayendo el sol una bonita tarde el cielo despejado al 100% miren señores linda tarde son aproximadamente como las 5 menos cuarto bueno vamos a confirmar la hora mejor son las 5 y 23 mejor dicho nos encontramos en el frente 1 no 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 disculpen en el frente 6 porque es mecanizado frente 6 donde se encuentra mi amigo chihuahua que le mandamos un saludo porque sabemos que mira nuestros vídeos bueno pues ya llevamos como unos cuatro o cinco días aquí en esta finca que es demasiado grande pero si se pueden dar cuenta ya ya se avanzó quizás el el 30 por ciento todo lo que se ve por allá al fondo es pura caña también es demasiado grande esta finca yo sólo estoy esperando que cargue uno que está delante de mí y pues ya me va a tocar a mí en estos momentos la están cargando esta unidad ahí está bueno amigos y con el tema de tyron vi algunos comentarios ahí donde decía que supuestamente yo me aprovechaba de él que yo lo estafaba que yo lo estafaba varios comentarios verdad que legalmente a veces las personas no analizan antes de escribir porque pues a tyron pues a tyron se le echó la mano y al menos yo siempre le dije si él encontraba un trabajo mejor pues él era libre de de buscar cualquier trabajo que a él se le plazca verdad como pasó con jose él decidió irse también yo le ofrecí un sueldo verdad y ahí ellos si lo querían también no es que me aproveche sino que lo que puedo pagar gracias a dios ahora tyron pues encontró un trabajo en la misma empresa donde yo estoy y goza de un mejor salario gracias a dios claro él se portó mal usted ya saben ya lo explicamos pero eso no quiere decir que uno odia a las personas eso no quiere decir eso al menos eso es lo que yo pienso verdad no sé si ustedes piensan diferente pero a la hora que una persona se porta mal simple y sencillamente pues ya no se puede seguir trabajando con esa persona pero no es también para que uno la la empiece a odiar verdad total que pues ahí está trabajando el muchacho en la fábrica me mandó unas fotos donde donde en el área donde él se mantiene tienen que echar unos trozos a una no me acuerdo cómo me dijo el nombre pero les voy a colocar la foto donde tiene que echar los trozos una trituradoras no estoy mal pero total que tyron trabaja de lunes a viernes por lo que yo sé de lunes a viernes descansa sábado y domingo gracias a dios le dieron esa oportunidad en el ingenio porque miren señores uno donde donde sea que trabaje si media vez se porta mal pues lo despiden a uno le dan gracias por sus servicios y hasta en una próxima eso va para cualquiera hasta por mí si yo me porto mal aquí en la empresa también lo mismo pero sí eh vi unos comentarios que que legalmente están fuera de lugar verdad pero ahí sí que cada cabeza es un mundo amigos cada cabeza es un mundo y de mi parte pues yo jamás traté mal a tyron simple y sencillamente él se empezó a portar diferente él sabrá por qué y si hay alguna oportunidad alguna oportunidad pues de repente hacemos un vídeo platicando con él verdad al menos nosotros no estamos peleando con él simple y sencillamente pues ya no se pudo trabajar bueno pues ahí vemos también a a un señor que está trabajando con lo que es la caña que deja la máquina porque quiera o no la máquina también deja algunos pedazos de caña por ejemplo como este que hay otro entonces el señor lo que hace es cortarla y tirarla donde va a pasar nuevamente la la máquina y así sucesivamente se van de surco en surco a modo de que toda la cañita se se vaya para la fábrica porque pues los dueños del de esta finca han invertido mucho dinero en en la en la siembra en todo el proceso hasta que llega el punto de cortar la caña en la cosecha entonces pues hay que aprovechar al 100% la caña y otra de las cosas que yo me he llegado a enterar aquí con los amigos de que usan las máquinas que tienen que dejar a rostro de la tierra a rostro de la tierra tienen que cortar bien por ejemplo aquí se mira que quedó un poco más grandecito pero puede ser por el terreno que ya empezó así como en bajadita verdad hay una bajadita entonces no está parejo quizás eso hizo a que la máquina no cortara parejo porque imagínense que si estos tronquitos quedaran a lo largo de toda la finca sería una pérdida para ellos porque ya dejando todo esto a lo largo de toda esta tierra no sé si saliera una trailada tal vez quizás como las que yo traigo ya es pérdida para el propietario de de esta finca hay que aprovechar al 100% oye ya bueno pues ya no vamos a ir para adelante ya me toca de cargar sólo quería enseñarles esta linda vista también que que tenemos por aquí la verdad desconozco el río que está por aquí pero miren qué bonito como para venir con la familia a echar un baño sólo que por estas áreas lastimosamente no se puede porque son áreas privadas pero a lo largo de este río para abajo hay lugares muy bonitos aquí ya estamos en cercanías de de lo que es el mar pacífico las playas de aquí de guatemala del mar pacífico especialmente de del semillero una playa muy bonita aquí en el sur de guatemala que pertenece a a tiquizate escuintla y también pues aquí nos podemos ir para otra playa que se llama churidín que pues pertenece a lo que es mazatenango la cabecera de xuchitepeque y nosotros nos vamos a jalar porque ya nos dijeron que nos jalemos y 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 en el punto aquí nos van a cargar con 15 15 canastas de estas 15 volteos y ya me echaron una ya echaron una canasta aquí se puede ver un poco de caña chihuahuita chihuahuita mi código es 49 48 viejo mi código es 49 48 viejo y y y y y y como deba que él llevaba calache y cachilla pero se esconden a que odio que no puedo cacharro esto me llega muchachos trabajando duro me llega el viejo de esos viejos desde santa lucia de chamele aquí está algo retirado va pero llega el bus allá del ingenio a traerlos o ustedes tienen que pagar pasaje pagamos cuarto están como que dicen amamentados pila vacanche está bueno mega viejo y calache como escalancho como es calancho calancho donde de santa también puro de san antonio a un pueblo más arriba de san antonio yo soy de san antonio calancho exacto igualmente amigo igualmente bueno pues aquí estamos mostrando cómo trabajan los amigos día con día ganados el pan con el sudor de su frente y ahí viene otra canasta para para mi camión con el avión Gracias por ver el video. Bueno queridos amigos, pues con estas imágenes nos despedimos, nos despedimos, nos vemos en una próxima, gracias por ver nuestros videos, por darle like a cada video que subimos, muchas gracias, se lo agradecemos bastante. Gracias a todas las personas que nos comentan de diferentes partes del mundo, muchas gracias, muchas gracias. Y ahí viene otro tractor con otra canasta. Así es como trabajamos aquí en el Ingenium Palo Gordo, el orgullo de San Antonio Xuchitepeque. Bueno, hasta la próxima amigos.